¡Hola, Leo! Hoy es domingo, 26 de abril de 2020, y frente a ti se presentan inesperadas sorpresas que pueden abrirte los ojos sobre las personas que te rodean, especialmente en tu ámbito laboral. A pesar de que pueden traerte alguna decepción, obviamente también dependerá de si hoy trabajas o no, debes sobre todo emprender en tu futuro inmediato más decisiones firmes. Deberías entender todo esto como una ventana que se abre ante ti para tener nuevas perspectivas en todas las órdenes, pero especialmente en lo profesional. Sentirás ciertas inquietudes, pero no te preocupes, son los lógicos temores que provocan un momento de renovación. Lo más importante, como siempre, es tu actitud, que siempre es fuerte. Si algo es cierto en estos días tan inciertos, es que pase lo que pase, la única forma de superar las dificultades es el espíritu con el que las encaras. Estás en pleno idilio con el amor. Y no se trata solo del amor de una pareja si la tienes, o de un amante si también lo tienes, o incluso de tu propia soledad. Las relaciones familiares, las amistades, las relaciones amorosas e incluso las esporádicas, escaramuzas con parejas ocasionales, vienen especialmente bien aspectadas, pese a que la mayoría del planeta está en confinamiento y eso va a impedir que puedas encontrarte con tu amante, por supuesto, si estás soltera o soltera. Si los sentimientos fueran la medida absoluta de cómo estás, habría que concluir que estás en el mejor de los momentos. Lamentablemente hay muchas otras cosas que cuentan para tu felicidad. Lo cierto es que un buen entorno sentimental te infundirá una energía que te ayudará en otros aspectos de la vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, lo mejor que puedes hacer es tratar de nutrir tu cuerpo con alimentos que aumenten tus defensas. Naranjas, limones, pimientos, mucha fruta y verdura que te van a ayudar a combatir pequeñas infecciones, resfriados y gripes, que ahora es súper importante más que nunca tener un sistema inmunológico fuerte. Puede que cierto estado nervioso te haga sentir en la piel o en la boca algún tipo de irritación, en especial en tus encías, algo de inflamación. Antes de atiborrarte de vitaminas o de pastillas para el dolor, es mejor que mires la dieta y revises lo que le falta. Para el tema laboral, una señal a la que debes prestar atención es la siguiente. Si llega un nuevo proyecto, si se anuncia un cambio en la dirección, si viene un nuevo jefe o una nueva jefa a tu departamento, dependerá de cada leonino y de cada cosa a la que os dediquéis, sería mejor que te pongas en alerta. Seguramente tu ambiente plácido y de confort en el trabajo se vaya a ver revolucionado por la llegada de sorpresas y situaciones inesperadas. En cambio, es un buen momento para que te prepares a los cambios, a un nuevo camino, a un nuevo horizonte. No me estoy refiriendo a que cambies de trabajo, sino que busques algo complementario que verdaderamente te haga sentir la esencia de lo que estás haciendo. Ten en cuenta que no es lo mismo trabajar un tiempo, una temporada, unos meses en un trabajo ocasional que te aporte economía, que pensar ya quedarte ahí para siempre. Si no estás a gusto, claro, si estás a gusto sí. Las decisiones intempestivas e impetuosas no siempre traen buenos resultados, pero una señal de alteración en tu puesto laboral puede ser una ventana que se abre para que puedas enfocarte de una vez por todas en todo lo que realmente te interesa y te gusta. Para el tema económico-financiero, quizás una idea de negocios que tenías paralizada se reinicie y empiece a andar antes de lo que esperas. La mala noticia es que puede que todo se desencadene rápido y tengas que ponerte en marcha a toda velocidad con el consiguiente estrés que ello conllevaría, horas de trabajo y proliferación de llamadas de teléfono. La buena noticia es que llevas tanto tiempo con la idea dando vueltas en tu cabeza que las cosas surgirán muy naturalmente. Algo así como andar en bici, a pesar de que lleves tiempo sin usarla, solo con que la tomes en tus manos sabrás cómo funciona. Interesante aprovechar este tiempo de confinamiento para tener totalmente perfeccionado el planning, los pasos, si eres empresario o empresaria o vas a montar algo cuando todo esto haya pasado para que nada más que digan libres, ahí puedas empezar de lleno. Para el tema del amor, pregúntate, ¿realmente estás teniendo la sinceridad necesaria contigo mismo o contigo misma? A veces nos cuesta compartir el lado más íntimo de nuestro corazón. Todos tenemos secretos, así que eso no debería desvelarte ni avergonzarte. Es más, ciertas dosis de secreto pueden ser el alimento perfecto para una relación saludable y emocionante. Al fin y al cabo, nacemos solos y morimos solos, y la persona que más nos conoce, la persona con la que más tiempo pasamos, es justo la que tienes delante del espejo. Mantén tus secretos y cultiva tu misterio. Por eso la mayoría de relaciones hoy en día no suelen funcionar mucho porque enseguida ya se cuentan todo. Hay que mantener un poquito de misterio. Lo único que no es justo es mentir a la pareja. Decir lo que no quieres decir. Hacer creer al otro lo que no existe. Ese debería ser el límite para la convivencia. Sin confianza no hay amor, pero con algunos secretos puede que incluso haya mucho más que amor. Si estás soltero o soltera, si estás deseando tener una relación estable, la palabra se llama conexión. Poder compartir tu intimidad, poder decir lo que quieres y lo que no quieres y estar en disposición de escuchar a tu pareja en sus deseos más profundos, son trampolines que te permiten saltar a otro nivel de la relación. No tengas temor a mostrarte vulnerable y un poquito sensible. Puede que te lleves una sorpresa y eso que crees que te debilita, en verdad, te hace mucho más fuerte. Si estás conociendo a alguien por internet, aparte de aplicar lo del misterio, también, ojo, misterio no es hacerse el frío ni el duro ni el inaccesible, que la gente hoy en día se vuelve fría para que el otro vaya detrás y luego se queda esperando y no pasa nada. Lo importante no es hacerse el frío, lo importante es aportar calidad a las comunicaciones. Para el tema energético, hoy tu energía es muy alta, viene con muchísima actividad cabalgando por el horizonte, así que prepárate para emplearte a fondo y dar justo lo mejor. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la posición planetaria favorable que pone a tu disposición a asumir desafíos y retos más estables. La situación negativa que tienes que evitar es no minimizar las señales de advertencia que se pueden dar en tu entorno, sean de lo que sean, sobre todo en el ámbito profesional. O sea, todas aquellas cosas que te he mencionado antes, cambios estructurales de la empresa, cosas que puedan pasar, pues ahí sí que tienes que tener cuidado. También ten cuidado con caminar a ciegas porque no es una opción en estos momentos. No es literalmente claro. Tu espíritu ahora está en un momento álgido y lleno de ambiciones, pero no es recomendable que abarques demasiado. Para los estudiantes, no pienses que eres infalible. Lo que te ha salido bien hasta ahora se debe a tu capacidad de trabajo, no a la suerte en sí. Sigue trabajando como hasta ahora y no te duermas en los laureles. Para el tema de los aspectos de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día fuerte, valiente y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día equilibrado, armonioso y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día divertidísimo, estable y con muchísima comunicación, por cierto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. Hasta mañana, Leo.